Cuando el hombre está pobre, está loco, no tiene dinero, la vaca al rendir Mayormente se está enamorado por esa morena, no puede vivir Ay que mancha, tan negra es la pobreza Cuando un pobre les habla de amores, se quita el sombrero y empieza a decir Al momento le contestan ellas, borracho, indecente, tienes mal vivir Ay que mancha, tan negra es la pobreza Cuando un rico les habla de amores, con vergüenza y todo, le dicen que sí Ay después se platican entre ellas, me habló don fulano y le correspondí Ay que mancha, tan negra es la pobreza Y estos son los versos de la mancha, que nadie se ofenda y vaya a decir Porque el rico hace menos al pobre, y sin el pobre el rico no puede vivir Ay que mancha, tan negra es la pobreza Ay que mancha, tan negra es la pobreza